Yo no sé decir palabras, con figuras como tú hablas, no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo, solo sé que te amo tanto y esa es la pura verdad Lo tengo, pa' comprarme un traje nuevo, yo me visto de ranchero porque no soy nunca allí Yo como, con frijoles, salsa y huevo, y las flores que te llevo las corté de mi jardín Pero no me las estrellas, todas esas cosas bellas que mi Dios me regaló El azul del aire, el azul del cielo inmenso, de las flores del incienso y la Navidad que me dio Si quieres, te comparto mis riquezas, son las grandes bellezas, porque son al natural El mal, las las estrellas, la maleza, la alegría y mi tristeza, nada es artificial Ya sabes, que yo soy ranchero bruto, de mi mal no te culpo, pero que le voy a hacer Entiendes, que lo único que ocupo, de tu huerto dulce fruto y que feliz me vas a hacer Mi chocer es mi equipaje, en mi rancho bajo el bajo, lo vas a necesitar Va a gustarte, gozaremos del paisaje, te llevaré un lindo viaje y lo vas a disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!